El Espíritu Santo Esperanza y Macarena Amapola en el trigo A tu cena morena El Señor es contigo Esperanza y Macarena El cielo pone iluminaria Tras un minanardo y el azar Y al coronarte de plegaria Sevilla entera es un altar Rosa de amor divina fuente De ti vendrá la salvación En la corona de tu frente Prendido va mi corazón Celestial madre mía De la gracia y la pena Dios te salve María Esperanza y Macarena Amapola en el trigo A tu cena morena El Señor es contigo Esperanza y Macarena Esperanza y Macarena Esperanza y Macarena Amapola en el trigo A tu cena morena El Señor es contigo Esperanza y Macarena Amapola en el trigo Amapola en el trigo A tu cena más Amapola en el trigo Amapola en el trigo ieri Pieограф satisfaction Amapola en el trigo El interacting suene